El Ministerio de Turismo anunció la creación de una Mesa Sectorial de Turismo Médico que estará conformada por ocho representantes de diferentes rubros, tales como turoperadores, hoteleros y clínicas acreditadas. El titular de Turismo afirmó que con esta iniciativa dará un nuevo empuje al turismo médico en el país, ya que se trabajará para fortalecer la comercialización y promoción, además del posicionamiento de la oferta médico-turística en el país. Durante esta semana, una delegación de empresarios estadounidenses visita el país para conocer la oferta médica y así brindar beneficio a más de 410.000 empleados. A través del viaje de familiarización, también visitarán importantes destinos turísticos del país, entre los que destacan los sitios arqueológicos, el Puerto de la Libertad y el volcán de San Salvador. Ellos son especialistas de todo el tema de hospitales, médicos, clínicas, productos turísticos relacionados con el tema médico y ciertamente están calificados para orientar, capacitar y asistirnos en el país. La primera vez quiero decir que estoy emocionada de la partnership aquí en El Salvador. Así que hemos estado trabajando con El Salvador durante un tiempo para construir esta área y puedo ver por qué es muy importante, especialmente para METUR, construir esta área con el GDP de la población de turismo. Esta es una perfecta colaboración para traer más pacientes aquí, especialmente desde los Estados Unidos. Gracias por ver el video.